hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal tv box en multimedia en esta ocasión les voy a presentar una forma una configuración que he visto que en algunas televisiones de la marca samsung no viene activada y la vamos a activar en este en este vídeo esta configuración también les puede servir por si ustedes configuraron su televisión por smart things en alexa y la televisión no quiere encender por medio de alexa esta configuración les va a servir es sólo un un apartado que tenemos que activar pues vamos a checarlo nos tenemos que ir a settings aquí en la televisión los settings y entramos ahí en esta pantalla ahora nos vamos a ir a general y estando en general vamos a ir a red en red nos vamos a ir a configuración experta y ya entramos aquí en encender móvil es en la configuración experta y aquí vamos a activar el punto ese que nos aparece dándole enter y ya se nos va a activar con eso ya vamos a poder encender nuestra televisión por medio de wifi por medio de wifi por smart things o alexa en caso de que tengan configurado bien pues por mi parte sería todo amigos espero les haya servido esta configuración para que puedan encender su televisión por medio de la aplicación porque si no está activado esto no se va a encender bien pues esto sería todo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto